Y vamos con lo que nos corresponde, que es la toma de la lista del caso. Jefe de la División de Investigación Criminal de Miraflores, en representación del Comandante PNP, Walter Palomino Simón, el Mayor José Bustamante. Jefe del Departamento de Turismo, Lima Sur, Comandante PNP, Manuel Molfino Ramos. Jefe del Departamento de Tránsito, Zona Lima Sur 1, Comandante PNP, Alberto Montaldo Alegría. Jefe del Escuadrón de Emergencia Sur 1, Comandante PNP, Emilio Valverde Morales. Comisario de San Antonio, en representación del Mayor PNP, Jorge Barrante Zambrano, el Capitán Noé Muñoz Aranda. Comisaria de la Comisaría de Familia de Lima, Capitán PNP, Mayra Espinosa Alarcón. Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores 28, Teniente Brigadier Guillermo Muñoz Tipiani. Se encuentra presente un representante del Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores 28. Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, señor José Fernando Carrera Sarabia. Representante del Ministerio Público, doctor Raúl Antonio Solís Benítez. Subgerente de Defensa Civil, señor Carlos Llerena Segarra. Coordinadora Distrital de las Juntas Vecinales de la Policía Nacional, señora Carmela Segovia de Valencia. Gerente de Desarrollo Humano, señor Carlos Contreras Ríos. Director del Hospital Casimir Ulloa, doctor Manuel Vilches Aldíbar. Directora de la Unidad de Gestión Educativa Local, número 07, doctora Gloria de los Ríos Orellana. Al corón, señor alcalde. Muy bien, con el corón reglamentario damos por instalada la sesión de la fecha. Y vamos a darle el uso de la palabra al señor secretario técnico del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, el coronel Augusto D. García. Adelante, por favor. Gracias, señor alcalde. Buenos días, señores integrantes del Comité de Seguridad Ciudadana. Vecinos que nos sigan por Miratebe, muy buenos días. Dando cumplimiento a los encargos de la semana pasada, cumplo con informar al Comité lo siguiente. De que continuamos con la presencia durante las semanas de personal del Escuadrón Verde, Escuadrón de Emergencia de los Halcones, Escuadrón de Emergencia, Personal Policial Básico de la Comisaría de Miraflores y San Antonio, la División de Trata de Personas. Se vienen haciendo operativos alcoholemia también los fines de semana. Es decir, hay una buena presencia policial en los diferentes días que permiten operativizar todas las coordinaciones que se hacen durante las reuniones operativas de los días jueves de cada semana, donde participan los representantes de la Comisaría de Miraflores, San Antonio, Divincri, Escuadrón de Emergencia y Los Halcones. Asimismo, informo que continuamos ejecutando los operativos de basta de engaño, obra de construcción civil, taxistas... Antes de darle el uso de la palabra... ...de los vecinos y que estamos ahora... Próximamente les vamos a dar a todos ustedes una cartilla como esta que tengo aquí en la mano, donde está la explicación de lo que va a ser la obra en sí mismo, por qué se hace, y el plano. Lo más importante de este plano es poder compartir dónde van a estar los desvíos para que tanto la Policía Nacional, el serenazgo, como los bomberos tengan muy claro esto. Porque además, de cara a lo que ha sucedido, por ejemplo, lo que ha sucedido el día de ayer en la Plaza 2 de Mayo, donde había una emergencia y se ha tenido que intervenir, tenemos que saber que vamos a tener algunas vías cerradas acá. Y además, estas vías cerradas van a estar cercanas, digamos, cerradas, cercanas a una fecha de Navidad, donde por lo general hay más uso de pirotécnicos y de cosas por el estilo, que siempre nos tienen que llevar a tomar algunas precauciones. Me voy a permitir acercar al plano para poder hacer algunas explicaciones para que todos lo tengan muy claro. Muy bien, este es el Parque Tradiciones y esta es la avenida Ricardo Palma que se va a intervenir, toda esta zona, hasta Mariscal Cáceres. Entonces, hay que tener muy claro eso. Desde lo que es Casimiro, Ulloa o Roca y Boloña, todo Ricardo Palma hasta Mariscal Cáceres. Esto es lo que se va a intervenir, es casi como una Y, fíjense ustedes claramente. Muy bien, si esto se va a intervenir, entonces, ¿cuáles son las rutas naturales para poder discurrir? Acá arriba, en rojo, punteado, tenemos la Avenida República de Panamá. Y entonces, esta es una ruta tanto de ida y de vuelta, para poder circular de lo que es norte a sur. Y aquí, esto que vemos punteado, que está de bajada, que nos lleva hacia el este, es González Prada. Y a eso es Urquillo. Entonces, esta va a ser una ruta por donde los carros van a poder bajar hacia el este, hacia el centro de Miraflores. En azul, tenemos una ruta de subida, también en Surquillo, que es San Diego. Y aquí tenemos otra ruta de bajada en la zona de Cáceres y también de subida, donde está el cuartel de la 28. O sea, fíjense las tres rutas que tenemos, González Prada, San Diego, que se va hacia arriba, es decir, hacia el oeste, y esta que es ida y vuelta. Hasta ahí creo que no hay ningún problema. Donde vamos a tener que tener muchísima atención es en estas rutas internas. Vamos a lo más externo, otra vez, al igual que aparecía en la zona, digamos, norte. Acá en la zona sur tenemos a Alfredo Benavides, que es una ruta de bajada, que va a ser también de subida, obviamente, pero es una ruta de bajada y que nos va a llevar a conectar con Shell y con algunas otras avenidas. Los puntos críticos están en el entorno, en el entorno de lo que es Ricardo Palma. Hay que tener mucha atención ahí. Zonas donde va a haber que tener un mayor trabajo, por ejemplo, Mariano Odicio, Mariano Odicio para el cruce con Paseo de la República. Acá tenemos que concentrar muchísimo trabajo para poder cruzar sin tener problema en la zona de Paseo de la República. Yo les pediría que puedan estudiar, ahora que les voy a dar el planito, que puedan estudiar los puntos críticos de esta zona para poder tenerlos muy claros y poder trabajar en coordinación con la Policía Nacional, el serenazgo, los inspectores de la municipalidad, y hacer que esto sea lo más fluido en esta época. Nosotros nos hemos comunicado con los vecinos, les hemos dado a todos ellos una serie de volantes y explicaciones de lo que está pasando o lo que va a pasar ahí para poder hacer que esto sea lo más fluido posible. Sin duda, toda obra genera un impacto. Eso no es ningún secreto. Vamos a tener algunos impactos, algunas molestias, pero lo que tenemos que buscar nosotros como municipalidad es que estos impactos, estas molestias sean las mínimas. Ojo para los bomberos, saber que esa va a ser una zona que va a estar congestionada, ojo para lo que es Policía Nacional, ahí necesitamos más apoyo, inspectores de tránsito también, más apoyo, un trabajo más fluido. Los semáforos, vamos a tener que desconectar algunos semáforos para que haya fluidez también. Y vamos a tener que estar atentos, esto es algo que no está escrito en piedra, se va a tener que ir reconstruyendo todos los días. De la experiencia vamos a saber qué otras cosas podemos o necesitamos para la zona. ¿De acuerdo? Quería compartir esto con todos los miembros del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, porque se viene esta obra y es una obra que va a generar algún impacto. Toda obra, repito, genera impactos. Entonces tenemos que estar preparados para que el impacto sea el menor posible. No sé si hay alguna pregunta que alguien quisiera hacer. Yo me voy para mi sitio. A ver, estamos en sección preguntas, ¿ah? Y hay una pregunta que me acaban de hacer ahorita, la voy a responder, pero no sé si hay alguien más que quisiera hacer algún tipo de pregunta adicional. Fíjense, acá dentro de un rato, cuando tengan los folletos, van a haber ciertas explicaciones. ¿Qué trabajos se realizarán? Se cambiará el pavimento antiguo, que no se ha intervenido desde hace más de 20 años. Toda esa zona, nosotros hemos visto que tiene un pavimento de asfalto, el cual se va a reemplazar por pavimento de concreto, al igual que en la otra parte de Ricardo Palma. Este pavimento de concreto tiene más vida, más resistencia y mejor adaptación al alto tránsito. Se va a cerrar toda la avenida, se ha previsto cerrar ambos lados de la vía, como habíamos visto, esa suerte de Y, entre las cuadras 6, 7 y 8, para que los trabajos se realicen en el menor tiempo posible. Acá viene el tema. ¿Cuánto tiempo demorará la obra? Aproximadamente toda la obra, 4 meses. La primera etapa, que corresponde a las cuadras 6 y 7, ambos lados, y al lado impar, en la cuadra 8, se iniciará el 21 de octubre y se extenderá hasta el 20 de diciembre. Queremos que esa sea una fecha límite, para que no haya una afectación hacia la fecha navideña. La segunda etapa, el lado par de la cuadra 8, empezará el 2 de enero, es decir, después de las fiestas, y culminará a mediados de febrero. Nuestro compromiso es que esto culmine antes del inicio de las clases escolares, para que no haya un impacto tampoco con el tema escolar. Es cierto que en esta zona va a haber menos impacto, porque este es una... Fíjense donde está el puntero, estamos señalando, este es el parque Tradiciones, es básicamente la zona que se va a intervenir. La zona de los colegios está acá, arriba. Acuérdense que cuando tuvimos que intervenir esta zona, ahí sí hubo un alto impacto en la zona escolar, pero ahora la obra se va a concentrar en el entorno del parque Tradiciones. Bien, ¿alguna otra pregunta o algo que quisieran saber? A ver, si no hay preguntas, cerramos este capítulo entonces. Muy bien, queda cerrado, y ahora sí le damos el uso de la palabra a los señores comisarios. Comenzamos con el comandante Segundo Piero Lapadilla, comisario Miraflores. Gracias, señor alcalde. Miembro del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, ven ustedes buenos días. Cumplo con informar el trabajo realizado por el personal de la Comisaría de Miraflores durante la semana del 10 al 16 de octubre del presente año. Continuando con la ejecución de las órdenes de operaciones Boulevard y Alcoholemia 2014, el 10 de octubre se realizó lo propio en los diferentes puntos identificados en el distrito, para cuyo efecto se contó con 120 efectivos de la Policía Nacional de diversas unidades, habiéndose intervenido a 6 personas que dieron positivo para la prueba de campo relacionada a la alcoholemia. Lo mismo que fueron conducidos al Policlínico de Chorrillos para la extracción de la muestra respectiva. El día 11 de octubre, de igual forma, se puso en ejecución estas dos órdenes de operaciones para cuyo efecto se contó con 30 efectivos de diversas unidades de la Policía Nacional, donde se intervino a 14 personas que dieron positivo para la prueba de campo. De igual forma, fueron conducidos al Policlínico de Chorrillos para la extracción de la muestra respectiva. De otro lado, en el discurso de esta semana se impusieron 15 papeletas por diversas infracciones al Reglamento Nacional de Tránsito. Se continúa con la cobertura de los diversos servicios en coordinación estrecha con la Gerencia de Seguridad Ciudadana. Eso es todo lo que tengo que informar, señor alcalde. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias también, comandante. Vamos a poner a disposición de cualquier miembro de la mesa alguna pregunta. Si hay alguna pregunta al comandante Segundo Pierola. No habiendo preguntas, pasamos a la comisaría de San Antonio con el representante del mayor. Adelante, por favor, señor representante. Señor alcalde, buenos días. Señor del comité, muy buenos días. En la semana del 10 al 16 en la comisaría de San Antonio se han registrado los siguientes. Se han efectuado operativos, cuatro operativos programados por el comando institucional. Se han intervenido a una totalidad de 114 personas. Se han registrado dos personas detenidas por el delito de estafa, siendo la señora Sandra Ivette Oison, Marleni Fernández Ayala, de 41 años, y la primera de 40 años, y dos personas por faltas, tenderos. Así mismo se han intervenido 54 vehículos y se han realizado operativos con el área 3 de seguridad ciudadana en las obras de construcción civil. Se han impuesto cuatro papeletas de infracción al reglamento de tránsito. Es lo que informo al comité, señor alcalde. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Bien, si no hay preguntas vamos a continuar con el trámite regular que tiene esta sesión y le vamos a dar el uso de la palabra a los señores jefes de área para que puedan hacer una exposición del trabajo realizado durante la semana. Vamos al área 1, por favor. Señor alcalde, señor miembro del CODICEC, vecinos que nos siguen a través de MiraTV, buenos días. El área 1 ha realizado las siguientes actividades del 10 al 16 de octubre. Charlas de orientación y capacitación. Esta semana hemos visitado a la institución educativa Andrés Bello ubicada en la calle General Suárez 636 con la finalidad de entregar cartillas educativas del programa Papito Recuerda donde se resaltan los valores orientándolos con apoyo de sus respectivas profesoras. 42 niños del primer grado, 19 niños del segundo grado y 27 niños del tercer grado. Un total de 88 niños. Continuamos con el programa Basta de Engaños. En el parque Ixarrabín se orientó a 12 personas y en el parque Correa Elías a 21 personas sobre las modalidades de estafa y robo a través de llamadas telefónicas. Asimismo se le hizo entrega de trípticos informativos. Esta semana hemos visitado 35 locales comerciales con la finalidad de orientar sobre el uso y manejo del sistema de alarma silenciosa POS y medidas preventivas de seguridad que deben adoptar. Servicios especiales se continúan con los servicios dispuestos por la sugerencia de serenaje en las iglesias y templos del área 1. Se dio cumplimiento al dispositivo de seguridad en apoyo a los colegios a la entrada y salida de los estudiantes. En las calles y avenidas con restaurantes de gran afluencia en el público. Tamborilleros en el parque María Reyes el domingo 5 de octubre se nombraron 6 serenos y se contó con el apoyo de 4 festivos de la escorón verde siendo la 20 horas y se procedió al retiro de 18 personas. Óvalo Gutiérrez se continúa en las 24 horas. Atención al módulo Santa Cruz las 24 horas de esta semana hemos brindado 12 atenciones. Continuamos con la seguridad en los malecones. Seguridad en los puentes del distrito a cargo de la brigada Canina de 16 a 22 horas. Seguridad en las pliegues de la jurisdicción las 24 horas. Se continúa con los operativos en la zona de Santa Cruz o los morales barros parques malecones en apoyo de personal policial de los colón verde identificando personas sospechosas y personas que infringen las normas y ordenanzas municipales. Operativos en el área 1 hemos realizado los siguientes operativos operativos de obra de construcción en apoyo de la comisaría de Miraflores. Esta semana hemos brindado hemos visitado ocho obras de construcción verificando antecedentes y requisitores de un total de 154 trabajadores. No se registraron novedades. Operativo de motos lineales esta semana en apoyo efectivo de la comisaría de Miraflores se han realizado seis operativos interviniéndose 234 motos lineales. Se puso de posición de la comisaría cuatro motos tres por no contar con SOAT y uno por no contar con licencia de conducir. Operativo de vehículos mayores en apoyo a los efectivos de la comisaría de Miraflores se realizaron seis operativos interviniéndose 217 vehículos fueron derivados a la comisaría de Miraflores tres vehículos uno por no contar con licencia de conducir y dos por no contar con SOAT. Comercio ambulatorio informal hemos realizado cinco operativos orientando a retirarse a 14 metedores ambulantes. Lavadores de vehículos hemos realizado cinco operativos y se combinó a ocho personas que se dedican al lavado de vehículos en la vía pública. Recicladores hemos realizado cinco operativos y hemos combinado a siete personas que se dedican al reciclaje. Patrullaje integrado con el Serenazgo de San Isidro hemos tenido un patrullaje el día sábado 11 de octubre en la avenida Arequipa Aramburú de 22 a 00 horas. Taxista ormitante en la vía pública esta semana se orientaba un total de 28 taxistas. Operativos con bases de cemento esta semana hemos recogido un total de 22 parantes con bases de cemento abandonados en la vía pública. Operativos cachineros continuamos realizando operativos con abogados policial en conexión con fiscalización y control por los lóbulos Gutiérrez y alrededores identificando y retirando a las personas que se dedican a la compra y venta de prendas de dudosa procedencia. Intervenciones resaltantes el martes 14 de octubre siendo las 12 y 45 se retuvo un sujeto sospechoso en el interior de la playa de estacionamiento del centro comercial WON de Lóbulo Gutiérrez durante su ronda de patrullaje el sereno motorizado es alertado por el valet parking de la playa de estacionamiento y la presencia de un sujeto sospechoso que había ingresado al interior del local y lo habían perdido de vista procediendo inmediato a comunicar a la central de alerta y a realizar la búsqueda de la persona encontrando en el interior de una camioneta 4x4 marca Audi color marrón al ser descubierto el sujeto trató de huir pero fue retenido por el sereno motorizado hasta la llegada de los efectivos policiales quienes lo pusieron a disposición de la comisaría de Miraflores posteriormente se hizo presencia del propietario del vehículo quien quedó agradecida por la intervención del serenojo de Miraflores eso es todo doctor con las actividades correspondientes al área número 1 bien como ya es una costumbre siempre tengo focalizada la preocupación en el tema de los famosos tamborilleros veo que es un grupo que no ha disminuido que siguen siendo los mismos 20 o se han hablado de 18 hay que seguir ahí con el trabajo por favor porque sigo recibiendo quejas de vecinos de que hay actitudes no muy buenas y además hay situaciones de bulla hay quejas por los ruidos molestos que hacen con los tambores y las actividades que tienen ahí entonces por favor hay que seguir trabajando con esta gente porque los vecinos están todavía fastidiados cierto hay una disminución de la presencia hay una mejor conducta nadie lo duda en ese sentido hemos avanzado muchísimo pero de todas maneras hay que seguir como se dice no hay que soltar la marca ¿ya? muy bien ¿alguna pregunta? si no hay preguntas entonces pasamos al área 2 muchísimas gracias señor alcalde señores miembros del comité de seguridad ciudadana vecinos milagro y nos conocimos la primera TV muy buenos días el área 2 del 10 de octubre el jueves 16 de octubre ha realizado el siguiente trabajo capacitaciones se continúa con la capacitación a los cambistas formales en esta oportunidad se ha capacitado a 20 cambistas en la avenida pardo cuadra 1 y 2 o a lo central de Miraflores y avenida diagonal cuadra 1 y 2 se continúa impartiendo charlas de seguridad a los consejes de los edificios y a los vigilantes como parte del programa basta ya de engaños el día martes 14 de octubre a horas 17 en el parque Meritón Porras se impartió charlas preventivas de seguridad a 16 trabajadoras del hogar haciéndoles conocer las modalidades de estafa y robos a través de llamadas telefónicas haciéndoles entrega de volantes con los números telefónicos de la central de la red de Miraflores se continúa impartiendo charlas sobre medidas de seguridad al personal de la farmacia del área 2 se continúa impartiendo charlas de medidas de seguridad a los vendedores de los kioscos formales solicitando su colaboración de informar cuando vean personas o vehículos sospechosos se continúa impartiendo charlas de seguridad a los establecimientos comerciales para que adopten la medida de seguridad así como el correcto uso de la alarma silencio sea POS se entregó trípticos informativos de cómo prevenir la extorsión y la entrega de folletos comprar robados te puede salir muy caro el día lunes 13 de octubre a las 8 y 15 personas de serenazgo en coordinación con la directora del colegio Bonilla cito en la calle Manuel Bonilla 282 se le hizo la entrega de la cartilla de Papito Recuerda a 195 alumnos del tercero cuarto y quinto grado de primaria para que le hagan entrega a sus padres con la indicación menos violencia más amor más seguridad más cuidado denuncia a la corrupción y no a la droga finalizando a las 0 a las 09 horas operativos personal de serenazgo de apoyo a la PNP ha realizado los siguientes operativos operativos de construcción civil en esta oportunidad se han realizado 10 operativos perdón a 10 constructoras interviniendo en un total de 176 trabajadoras verificando los antecedentes mediante el sistema del patrullero inteligente del escuadrón Sur 1 sin novedad operativo cápsula en coordinación con el comisario de Miraflores comandante segundo Piero Lapadía dieron inicio al operativo cápsula con la finalidad de prevenir robos en la vía pública e identificar a las personas en actitud sospechosa dichos operativos se realizaron los días 11, 12 y 13 de octubre del presente año operativo de alcoholemia personal de serenazgo de apoyo a la PNP en coordinación con el comisario de Miraflores de 23 a 04 horas realizaron un operativo de alcoholemia y vehículos con unas polarizadas en la calle Berlín cuadra 4 dicho operativo se realizó el día sábado 11 de octubre del presente año operativos diarios se continúa realizando los operativos dispuestos por la subgerencia de seguridad ciudadana de lavadores de vehículos taxistas dormitando recicladores informales puentes y acantilados parantes con bases de concreto los días 3 y 15 en horas de la madrugada se realizó el operativo de parantes que obstaculizan la vía pública sin autorización habiéndose retirado un total de 7 parantes servicios diversos se continúa con los servicios dispuestos por la subgerencia de seguridad ciudadana en orientación al retiro de personas de mal vivir en esta oportunidad ha sido Mártir Olaya y Avenida Benavides cuadra 2 se continúa prestando servicios en el puente nuevo en la bajada Balta y en el puente de la bajada a las playas en previsión de robos y asaltos se continúa con los operativos nocturnos en Pasaje Porta Pasaje San Ramón y Calle Berlín con el apoyo de personal del Escuadrón Verde de la Policía Nacional el personal Seigüe continúa prestando servicios en la zona de microcentros parques y malecones se continúa prestando servicio de apoyo a los centros educativos con el apoyo de la PNP se continúa con la identificación de personas en actitud sospechosa con el fin de evitar hurtos y arrebatos en la vía pública el día viernes 9 de octubre a las 20 horas personal de Ceresnago en coordinación con el personal de defensa civil dieron inicio al simulacro del sismo en los siguientes lugares Parque Salazar Parque Central Parque Meritón Porras y en el óvalo Polonesi participando un aproximado de 500 personas culminando a las 20 y 10 horas sin novedad el día domingo 11 de octubre a las 17 y 27 horas personal de Ceresnago hizo entrega de una cartera color beige que contenía documentos personales dos libros y 300 nuevos soles en efectivo pertenecientes a la señora Barbosa Zacarías Evelyn que fue hallado en asimilaciones del Parque del Amor quedando agradecida por el buen gesto y la actitud del personal el día lunes 13 de octubre a horas 19 y 55 personal de Ceresnago hizo entrega de un celular marca Motorola a color negro a la señora Soto Soto Sánchez Silvana que minutos antes fue encontrado por una persona por asimilaciones de la calle Diego Ferré con Larco quedando agradecida por la actitud del personal el día martes 14 de octubre a las 16 horas personal de Ceresnago apoyó con la seguridad de personal de la gerencia del medio ambiente quienes realizaban la medición del sonido en la avenida Larco 10 Canseco todo sin novedad intervenciones meritorias el área 2 ha tenido 5 intervenciones meritorias el día viernes 10 de octubre a las 20 y 55 horas personal de Ceresnago de apoyo a la PNP intervinieron en la avenida Larco a 200 perdón en la avenida Larco 257 en el interior de la tienda Topitop a dos personas identificadas como Juan Carlos Cervera Chamamé y Melisa Paola Reyes quienes sustrajeron quienes sustrajeron un celular valorizado en 400 nuevos soles fueron puestos a disposición de la Comisaría de Miraflores el día basado a 11 de octubre a las 21 y 20 horas personales en Ceresnago intervinieron en la calle Berlín cuadra 2 a una pareja en compañía de dos menores de edad que minutos antes el sujeto fue detectado realizando pase de estupefacientes los dos adultos fueron puestos a disposición de la Comisaría de Miraflores y a los dos menores al área de la Comisaría de la familia el día domingo 12 de octubre a las 18 y 5 personales de Cerenazgo de apoyo a la PNP intervinieron en la calle Los Pinos cuadra 1 a un sujeto identificado como Luque Noriega Carlos Alberto que días antes fue detectado por las cámaras de vigilancia hurtando una cartera del interior de la tienda Renzo Costa cito en el arco 176 fue puesto a disposición de la Comisaría de Miraflores el día martes 14 de octubre a las 16 y 30 personales de Cerenazgo intervinieron en la bajada balta a tres personas quienes se encontraban en consumo de sustancias tóxicas en plena vía pública fueron puestos a disposición de la Comisaría de Miraflores el día martes 14 de octubre a las 19 y 50 horas personal de Cerenazgo de apoyo a la PNP intervinieron en el malecón 28 de julio cuadra 5 a cuatro sujetos quienes se encontraban en consumo de sustancias tóxicas en plena vía pública fueron puestos a disposición de la Comisaría de Miraflores se continúa reforzando el servicio en la calle Las Pisas Berlín Esperanza Bonilla y Diagonal con personal del Escuadrón Verde y se sigue reforzando el servicio en la calle Shell Los Pinos y el Parque Kennedy eso es todo hasta el momento señor alcalde muchas gracias alguna pregunta bueno simple y llanamente algunas ideas con relación a lo mencionado hay que seguir insistiendo con los operativos nocturnos que son importantes se ha concluido hablando de que se está trabajando con el Escuadrón Verde hay que seguir en ese trabajo hay que seguir trabajando también con la Policía de Turismo y acá está el Comandante Molfino para los temas que tienen que ver con posibilidades de uso de explotación sexual en las calles hay que seguir trabajando también de cara a todo lo que es prevención en el entorno de zonas como el Parque Kennedy la zona de Larcomar y lugares donde hay sitios de divertimento hay que estar muy atentos con estas cosas porque en definitiva la ciudad cambia conforme van pasando las horas hay distintos movimientos de distintas personas que llegan a buscar diversión en el distrito esto es muy importante que no soltemos tampoco la marca en ese sentido muy bien muchas gracias entonces vamos entonces ahora sí al área 3 buenos días al alcalde integrante del Codiceco vecinos de Minapurta en el área 3 continuamos con los servicios dispuestos por la gerencia en las iglesias en la bioferia en los puentes en el 8 de julio en la vida en el parro de palma y en el panseco en el turno así como el patrullaje integrado con la policía nacional la comisaría de san antonio y con el distrito de surquillo dentro de las actividades realizadas se ha continuado con los trabajos de orientación e instrucción a los vecinos en los temas referentes a la campaña protege tu parque para evitar libadores y consumidores de sustancias tóxicas así como para evitar también las llamadas de extorsión y no caer en las amenazas producidas por la gente de mal vivir también en la zona limítrofe con surquillo hemos repartido los volantes donde se recomienda no comprar cosas robadas esta campaña la estamos denominando lo barato sale caro en cuanto a los operativos se continúa con los operativos de detección y retiro de parantes durante la semana se han detectado cinco parantes en la jurisdicción respecto a los operativos de control vehicular con la comisaría de San Antonio se ha apoyado al personal de la policía nacional llegando a intervenir 31 motos y 23 vehículos mayores haciendo un total de 54 de los cuales cuatro fueron remitidos a la comisaría de San Antonio construcción civil se han logrado confrontar a 53 obreros aunque no se ha presentado ninguna requisitoria intervenciones evidenciando su espíritu de servicio a la sociedad del personal de serenazgo ha encontrado una bicicleta en el parque Arguedas llegando a localizar a su propietario que con su señora madre fueron a la base 3 a recoger la bicicleta encontrada asimismo un pequeño triciclo fue en inmediaciones del parque reducto también ubicando a los propietarios para la entrega respectiva se ha producido el hallazgo y entrega de una mascota se trata de un can de raza schnauzer esta entrega ha dado lugar a un correo de agradecimiento por parte de los familiares de los padres desde la menor en vista de que la niña propietaria directa del schnauzer había quedado sumamente afectada emocionalmente por la pérdida del can simplemente todo volvió a la normalidad captura de tendero el vigilante de una conocida tienda comercial fue apoyado mientras corría detrás de un delincuente que había sustraído una cantidad aproximada de 600 nuevos soles en mercadería el delincuente fue intervenido a la altura de la cuadra 12 de la avenida Benavides por presunción de delito de peligro común se procedió a la persecución de un vehículo sorprendido por el sereno que entraba en sentido contrario por la calle Miota con dirección a la calle Ugarriza con tres sujetos en el interior quienes al ver la presencia del motorizado comenzaron a darse a la fuga se pidió el apoyo inmediato a las unidades de la policía nacional y después de una persecución por las calles del distrito fueron alcanzados a la altura de la cuadra de 65 de la avenida República de Panamá donde después de una tenada resistencia los tres sujetos fueron reducidos y trasladados a la comisaría de San Antonio los tres sujetos presentaban visibles síntomas de ebridad amago incendio en una construcción ubicada en la avenida Benaville 1015 personal de serenazgo constató de que salía una intensa humareda comunicándose inmediato a la compañía de bomberos quienes llegaron a controlar rápidamente el amago incendio el cual se detectó que había sido provocado por trabajo de soldadura en el interior de la obra finalmente la captura de otro tendero también de la misma tienda comercial en esta oportunidad el sereno tuvo que perseguir al tendero casi una cuadra logrando alcanzarlo y ponerlo a disposición de la policía nacional se encontró en su poder una cantidad aproximada de 123 nuevos soles en mercadería eso es todo señor alcalde muy bien muchas gracias alguna pregunta al jefe del área 3 si no hay preguntas voy a agradecerles a los tres jefes de área al señor Peralta al señor Valenzuela y al señor Pinsas por sus exposiciones muchas gracias puede tomar asiento perdón hay una pregunta para no distinta ok tome asiento no más le damos el uso de la palabra a la señora Carmela Segovia señor alcalde señores miembros del codice señor alcalde permítame en esta oportunidad felicitarle por el triunfo electoral este triunfo electoral para que nuestro distrito nuestra ciudad siga siendo ordenado limpio y especialmente seguro muchas gracias a ese trabajo en conjunto creo que se tiene que seguir trabajando señor alcalde no solo lo digo yo sino ayer hemos tenido una reunión en la región policial Lima con presencia de coordinadores a nivel de Lima metropolitana en la cual el jefe de la Difter Sur 1 manifestó también el trabajo que se está realizando con nuestra municipalidad el trabajo en conjunto en seguridad ciudadana manifestó que ojalá los distritos sigan trabajando de esa manera con sus respectivos alcaldes lo que ahora quiero poner los coordinadores de San Antonio manifiestan de que las profesoras del colegio Juan Alarco no sé a qué se deba de que están en los parques ellos manifiestan haciendo actividades creo señor alcalde en una oportunidad también tuvimos ese mismo problema en el parque Clorinda Mato de Turner los vecinos manifestaron este requerimiento y fue fiscalización visitó a la directora de ese centro y se ya no está ese colegio dictando clases o haciendo actividades en el parque de esa manera también los coordinadores manifiestan que sería conveniente me dijeron de que lo manifestara a la directora de la UGEL pero yo les dije de que la directora necesita también fotos o necesita también este ellos manifiestan de que han tomado fotos también tienen han anotado los nombres y la de los vehículos que no están ingresando también al colegio que todavía siguen trayendo problemas en esa zona yo creo que esto es por el momento señor alcalde gracias y muchas gracias alguna otra intervención señor Carrera ha levantado la mano tiene el uso de la palabra señor alcalde buenos días señores miembros del comité con gran satisfacción voy viendo el progreso de este comité y es una demostración hoy día que seguridad ciudadana abarca mucho la exposición del alcalde sobre la obra que se va a realizar ahorita en octubre es una demostración que no solamente nos preocupa el tránsito nos preocupa la seguridad sino todo lo que es un conjunto es una demostración a los vecinos que como siempre digo acá se apagan los reflectores y nosotros volvemos a trabajar una reunión de comando donde la preside el alcalde con sus funcionarios los vecinos organizados la policía nacional y el interés del Miraflorino también con mucho orgullo veo lo que es el avance de lo que es el monitoreo del distrito por cámaras la humildad de acá de los presentes tanto el alcalde como el gerente de seguridad ciudadana no se ha resaltado a la cual le agradezco porque así podemos hacer fluida el comité y vi las noticias el día de hoy y explicaban muy bien que fue monitoreada dos casos muy importantes el primero que fue de una señora ya de 70 años que venía con una cizalla y robaba las bicicletas fue monitoreado silenciosamente y silenciosamente también fue si la palabra es muy dura capturada y llevada a la policía nacional la otra sí un poco más preocupante fue la de este taxista que al ver una persona en la avenida Ricardo Palma mientras que nosotros descansamos yo sobre todo doy fe y lo di en sesiones pasadas quedábamos rondas en la noche la ciudad sigue siendo no solamente vigilada por por lo que son el sereno sino también por nuestras cámaras que lo dirige un grupo humano y la semana pasada habló usted del avance de las cámaras y que esta gestión para iniciar terminamos con 200 cámaras y comenzaremos otro reto más realmente yo lo explico lo toco lo se lo expongo para que el televidente lo vea de otra forma no acá estamos reunidos y escuchamos a los jefes de área que cumplen su labor extensamente ahí dando sino que también hay otro grupo de gente que silenciosamente va trabajando y humildemente no lo resalta para cerrar no solamente ha sido lo de las cámaras no solamente ha sido la labor del serenazgo de la intensidad que hay cuidando nuestras fronteras hoy he estado con un grupo de vecinos viendo las fronteras porque hay unos cambios de alcalde en alguna entonces se descuida un poco sino agradecerle al coronel Vega al equipo que preside el serenazgo con el alcalde a la cabeza sino también en un programa de televisión de canal abierta como es el programa Aliados siempre veo ese programa lo sigo y me dio satisfacción de que Miraflores está presente muy buena su intervención su explicación y le agradezco era un poco que quería explicarle a la comuna cuánto estamos avanzando muchas gracias bien muchas gracias esta última intervención me permite anunciar que vamos hacia el final de la de la reunión poder ver justamente esta noticia que ha sido propalada hoy día en la mañana temprano para compartir algunas ideas y lo fundamental de la noticia o lo que vamos a ver detrás de la noticia es que hay una unidad entre lo que es el serenajo la policía nacional bomberos y todos los otros actores que nos involucran a todos los que estamos en esta mesa lo vamos a poder ver y eso va a justamente hacer motivo de una reflexión que me lleva también a pedir que aquellos que por alguna razón no están viniendo sean contrastados y eso se lo pido a nuestro secretario técnico me preocupa no ver la presencia de la señora Gloria de los Ríos sistemáticamente ya está faltando entonces habría que sincerar su participación de repente tiene algunas otras actividades algunas otras obligaciones pero lo que queremos es que todas las personas que están acá porque tenemos casi un corum pleno todos los miembros de la policía nacional de los bomberos están presentes los civiles casi todos falta solamente el caso de la señora de los Ríos y ha faltado en esta oportunidad también el representante del ministerio público entonces fíjense este es un equipo y un equipo cuando hay alguien que no está al ritmo eso puede generar alguna alguna falencia que yo no quisiera que se dé en el comité entonces repito para mí es muy importante que todos tengamos el mismo ritmo que todos tengamos una unidad obviamente en la diversidad de criterios y en la diversidad de responsabilidades que todos tenemos pero esto tenemos que ponerlo al servicio de los ciudadanos miraflorinos para buscar tener mucha efectividad en los últimos tiempos hemos visto que han habido una serie de situaciones alrededor de miraflores gracias a Dios y acá siempre hay que invocar el buen trabajo y además la protección y pedir que estemos siempre trabajando bien hemos visto lo que ha sucedido el otro día en Barranco hemos visto situaciones que han sucedido en Surco también en San Isidro algunos robos entonces nosotros estamos logrando que esto no se dé en el distrito pero no estamos exentos no estamos exentos hay que ser absolutamente sinceros y honestos puede suceder acá hay que estar muy atentos a estas cosas ya ha sucedido también un caso hace algunos meses atrás de lamentable ocurrencia en un sitio de comida rápida me acuerdo que ahí nos encontramos con el comandante Valverde que había llegado muy rápido a la escena de los hechos y se ha estado trabajando muy intensamente yo quisiera en ese sentido también pedir que el representante de la Divincri siempre esté muy cercano al trabajo que estamos haciendo porque es a través de la investigación criminal que uno se puede adelantar a estas cosas entonces todos los creo que casi todas las reuniones estoy pidiendo esto para que estemos algunos pasos adelantados a los temas de delincuencia común y no común en el distrito bien antes que me olvide había anunciado también que tenemos nosotros programada una próxima sesión descentralizada entonces quiero poner a consideración de los miembros del comité que esta podría ser realizada el día 31 de octubre en el parque Miguel Grau si les parece pertinente hay alguna objeción de llevar a cabo esta reunión descentralizada el día 31 de octubre en el parque Miguel Grau si no hay objeciones vamos a proceder a votar aquellos miembros del comité distrital de seguridad ciudadana que se encuentren a favor de aprobar esta sesión descentralizada el día 31 de octubre sirvanse especial nacional de conformidad se ha aprobado por unanimidad muchas gracias entonces queda agendada la reunión descentralizada esta va a ser la cuarta reunión descentralizada del año 31 de octubre parque Miguel Grau y esto es responsabilidad fundamental del área uno esta es una zona del área uno entonces con mayor razón me gustaría que el jefe de área el señor Peralta pueda también anunciar a los vecinos de la reunión y hacer que participen en aquella muy bien otro tema que quería compartir con los miembros del comité distrital de seguridad ciudadana es que hay algunas actividades programadas ustedes saben siempre hay actividades de fin de semana en el distrito pero en este caso vamos a tener dos actividades adicionales un festival de arte de niños que va a realizarse en el parque reducto entiendo eso es el día de hoy y el día de mañana y continúa toda la semana entonces hay que estar atentos también con temas de monitoreo en el parque reducto y hoy día tenemos en el parque Salazar arriba de lo que es Larcomar el festival del vinilo que va también a atraer a algunas personas se va un poco a jugar con la nostalgia de los discos de vinilo y esto va a ser hoy y mañana o sea que por favor mucha atención también y mucho monitoreo en estas áreas porque siempre esto demanda más llegada de gente al distrito dicho esto vamos a pedir no sé si tenemos el video al que ha hecho alusión el señor Carrera me gustaría poderlo compartir un poco para estar atentos con la noticia y además generar alguna reflexión al respecto ese es el video ¿verdad? ¿si? puede comenzar a correr o hay algún problema técnico mientras que esperamos siempre hay algunas situaciones técnicas que a veces aparecen ahí está volumen por favor si podemos repetir la introducción me gustaría saber qué cosa es lo que dice la reportera y una anciana de inocente apariencia era en realidad una avi ladrona utilizando diversas herramientas se dedicaba a robar bicicletas nada menos en Miraflores aparenta ser una dulce abuelita que camina sin nada que ocultar por calles de Miraflores nadie imaginaría lo que esta mujer de unos 70 años estaría a punto de hacer fíjese como la anciana se agacha junto a una bicicleta estacionada en los nuevos paraderos para vehículos menores dispuestos a lo largo de la avenida Larco manipula una sisaya y tras cortar la cadena cruza despreocupadamente la pista y luego arroja en un basurero una bolsa apenas segundos después aparece esta otra mujer ella coge la bicicleta y cuando pretende huir es interceptada por un efectivo del serenazgo que ya había sido alertado del hecho ambas fueron detenidas esta es una nueva modalidad de robo usando a personas de la tercera edad las cámaras las cámaras de vigilancia en miraflores permiten captar situaciones como esta y actuar a tiempo como ocurrió con esta señorita que tras una noche de copa se quedó dormida en una banca en plena avenida Ricardo Palma un taxista que pasa por el lugar se muestra preocupado una y otra vez se acerca toca a la mujer y al ver que no reacciona la sube a su vehículo y emprende la marcha sabe Dios con que intenciones metros más allá en un semáforo es intervenido por serenos lo interesante es que nosotros tenemos acá una central de alerta que todo el día está trabajando y que además está integrada con todas las personas que hacen la seguridad ciudadana en el distrito siempre hacen contar aquí miembros de la policía nacional miembros de los bomberos trabajando también con los serenos en el distrito cuentan con 185 cámaras de video más de 800 serenos y personal de los bomberos policía y fiscalización entre otros monitoreando la seguridad de los vecinos además se han adquirido lentes y cascos con cámaras que captan en el momento los incidentes que se registran con estas medidas según el alcalde de Miraflores se ha logrado reducir desde que inició su gestión en un 44% el índice delincuencial en el bien está clarísimo fíjense la última escena era una escena de la bajada alta también captada no con las cámaras de video vigilancia sino con las cámaras de los cascos de los serenos donde había una intervención clara de los bomberos apagando un incendio de un vehículo esta toma a la que hago referencia es un poco más larga todavía yo he visto el origen de la toma inclusive se ve cuando llegan los serenos y con un extintor comienzan a dar los primeros auxilios pero esos primeros auxilios no podrían haber sido lo suficientemente efectivos si no hubiesen bomberos porque la verdad que son primeros auxilios muy elementales y cuando llegan los bomberos se termina de extinguir el fuego o sea fíjense que importante es poder trabajar en conjunción en todas las escenas ustedes han notado hay policía nacional porque tenemos nosotros esa conjunción también y esa necesidad de trabajar en conjunto para la expresión con la policía nacional y un tema de mucha importancia es que en la central hay un trabajo conjunto también ahí están miembros de la policía nacional miembros del serenazgo miembros de fiscalización miembros de los bomberos y que se está haciendo un trabajo conjunto que no podría haber traído el buen resultado que nosotros tenemos acá si no se hiciese de esa forma entonces ese es el gran mensaje que hay aquí el gran mensaje es el trabajo en conjunto fíjense esa toma esa toma es valiosa hay un inspector municipal hay un fiscalizador a la derecha y más a la derecha hay un policía nacional al frente está de azul casi no se nota el color se ve oscuro hay un paramédico normalmente ahí donde está el paramédico hay un bombero en ese momento no lo había pero cuando no hay un bombero hay el paramédico que está dispuesto un miembro de defensa civil también con su respectiva indumentaria entonces la gente está trabajando en conjunto y eso es lo más valioso que nosotros podemos rescatar de este gran equipo de trabajo que no en vano ya tenemos pues la 181 reunión y vamos a seguir trabajando juntos para seguir haciendo de Miraflores el lugar más seguro de todo el país en un momento en que el país pasa por situaciones de bastante inseguridad sin duda claro que sí pero tenemos que seguir trabajando y tenemos que seguir poniendo todo nuestro esfuerzo para que el resultado sea el buen resultado que tenemos yo creo que nosotros en estos casi cuatro años de trabajo hemos cosechado cosas muy buenas y tenemos que seguir comprometiéndonos con la ciudadanía a seguir cosechando cosas buenas siempre para el beneficio de los pobladores y de los visitantes del distrito de Miraflores no sé si hay alguna intervención final si alguien quisiera hacer algún comentario y si no vamos entonces a levantar la sesión agradeciendo la participación de todos ustedes y quedamos comprometidos para la sesión que viene la próxima semana muchas gracias hasta la próxima gracias gracias Gracias.